Queridos veteranos y veteranas de Malvinas, querido Raúl, queridos legisladores, concejales, a todo el público presente, medios de comunicación, hay una frase que está inscrita en ese monumento que dice que un pueblo jamás olvida a quienes dieron la vida por la dignidad de todos, ¿no? Ese monumento que estamos ahora mejorando y que en las próximas horas se van a colocar las letras a pedido justamente de nuestro centro de veteranos, ejemplifica, creo yo, el sentir de todo el pueblo riobrandense, ¿no? Si hay un pueblo que nunca se olvidó de sus veteranos, de sus héroes, de quienes dieron la vida por la patria, ha sido el pueblo de Río Grande, ¿no? Entonces, desde que uno era chico, ¿no? Tiene esa memoria, recuerda lo que pasó durante la guerra, porque este pueblo fue el que los acompañó, los acompañó con logística, los ayudaron con la comida, tuvimos que oscurecer las casas, es un pueblo que peleó al lado de ustedes y que contaba los aviones, recuerdo, ¿no? Los relatos que me hacían mis padres, seguramente muchos también lo vivieron. Entonces, digo, este lugar, qué emblemático que es para todos, ¿no? Y qué fuerza tiene esa palabra dignidad, porque la dignidad simboliza todo, simboliza también la lucha por nuestra soberanía, la lucha por mantener viva la memoria, ¿sí? De quienes dieron la vida, la lucha por seguir entendiendo y comprendiendo de que vivimos en un lugar geopolíticamente estratégico, que está mirado por muchas potencias del mundo y donde tenemos acá enfrente, a 600 kilómetros, una base de la OTAN y parte de nuestro territorio usurpado, somos la única provincia que tiene parte de su territorio usurpado, no hay que olvidarse de eso. Entonces, yo pensaba, ¿no? Qué importante que es este lugar, qué importante que es para nuestros hijos. Me tocó venir el sábado, fue cuando empezaron a armar, Raúl, el viernes, no, el viernes. Entonces, empezaron a armar la carpa, vine con mi hijo chiquito todavía y la verdad es que me llenó de orgullo entrar acá, recién se estaba organizando la carpa, a ver tanto esfuerzo también de todos ustedes, algunos ya están grandecitos también y los veo ahí subidos a las máquinas y poniendo la carpa y el clima, lo difícil que fue, el viento, la lluvia ahora que siempre, digamos, es parte de nuestro entorno. Entonces, yo quiero contarles algo que he estado meditando, que he estado charlando con Raúl y con algunos de ustedes. Creo que nos merecemos, se merecen ustedes que nos juntemos entre todos y vamos a convocar a todos los veteranos de nuestra ciudad para pensar definitivamente que esta carpa sea un edificio, que podamos construir entre toda la ciudad un lugar que sea estable, que sea rico. Para que ustedes realmente no tengan que seguir padeciendo muchas veces la vicisitud y la dificultad de tener que armar una carpa con las condiciones climáticas que tenemos en nuestra ciudad y eso nos va a permitir además tener un lugar que funcione todo el año, que sea un lugar de aprendizaje, que sea ese lugar donde mantengamos, como bien decía Gabriela recién, mantengamos viva la memoria de quienes dieron su vida fundamentalmente y de todos ustedes. En estos próximos días, cuando pase la vigilia, cuando pase el 2 de abril, ese desfile tan lindo, del que participa todo el pueblo de nuestra ciudad, nos vamos a juntar y vamos a empezar a pensar cómo hacemos para diseñar, para idear un lugar que siga simbolizando esto que es tan hermoso y tan acogedor como es esta carpa, pero que ya sea un lugar fijo que ustedes tengan para recibir no solamente a nuestros vecinos, sino también a todo aquel que viene del norte del país. Y que nosotros como riolandenses, creo que además de sentir ese amor por la causa, de sentir esa pasión por defender nuestra soberanía, también sentimos un orgullo enorme de ser la capital nacional de la vigilia, por la gloriosa gesta de Malvinas. Y ahora en unos días más, seguramente será el 30 o el 31, están terminando ahí los muchachos la nueva plaza cívica donde vamos a emplazar nuevamente a los soldados que fueron restaurados, donde vamos a poner la imagen de nuestras Malvinas y donde vamos a también poner en ese monumento por primera vez, creo yo, digamos, y que se vea claramente a cada uno de los que ingresa a esta ciudad, que somos la capital nacional de la vigilia. Río Grande se siente orgulloso de eso y creo que nosotros tenemos también la responsabilidad de acompañar ese sentimiento con obras, con obras que queden también para la posteridad. Así que quiero agradecerles, Raúl, sinceramente a vos, a todos los veteranos por la paciencia, por el consejo. Yo me tomo mucho el trabajo de charlar con muchos de ustedes permanentemente y créanme que su consejo siempre es un consejo sabio, que acompaña, que ayuda. Vamos a estar ahora también en el marco de eso, de esas charlas y de la importancia que tiene para nosotros ser la ciudad de la soberanía. Vamos a estar presentando el día 30, si no me equivoco, les va a llegar la invitación a todos, un libro que editamos desde el municipio en conjunto con la Universidad Nacional de la Defensa que se llama, ni más ni menos que Río Grande, Ciudad de la Soberanía, donde hay aportes de mucha gente de nuestra ciudad que contribuyen justamente a mantener viva la memoria. Y creo que esa es la tarea que tenemos para adelante, todos nosotros, cada uno desde el lugar que nos toca, de seguir manteniendo encendida esa llama que encendieron nuestros veteranos allá desde hace muchos años, cuando parecía que todo era imposible, cuando muchos tal vez en otros lugares del país les daban la espalda, hoy están acá con el acompañamiento de todo su pueblo y vamos a estar todos junto a ustedes en la noche del 1 de abril en la vigilia y al día siguiente en el hermoso desfile que ya se anotaron más de 200 instituciones de nuestra ciudad. Miren si no hay un pueblo que está con ustedes, que los acompaña y que siempre los va a tener presentes. Así que muchas gracias, felicitaciones por esta campa y a seguir trabajando. ¡Viva la patria! ¡Viva la Argentina! ¡Viva nuestra marina! ¡Gracias!